12 y 8 minutos de la mañana de este lunes 26 de junio. Seguimos aquí en la radio, en Radio Arcos Emisora Municipal, en esta mañana calurosa donde hoy alcanzaremos los 42 grados, casi nada. Bueno, pues a pesar del calor, el alcalde de Arcos ante la frontera, Miguel Rodríguez, ha tenido a bien acercarse hasta el estudio número uno de la radio para compartir con nosotros un buen rato. Va a estar con nosotros aproximadamente media hora para hablar de Arcos ante la frontera. Miguel Rodríguez, alcalde de Arcos, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, primeras horas de alcalde, ¿qué se siente? ¿Cómo está? Pues muy bien, muy contento. La verdad es que nos hemos puesto a trabajar desde el minuto uno. Ya el viernes tomamos posesión, por lo menos yo, como alcalde de Arcos de la frontera. Y el mismo sábado ya tenía reunión los que van a hacer el futuro equipo de gobierno de Arcos para organizarnos y para que empiecen a trabajar. Aquí no hay tiempo que perder, como decíamos, y ya están apareciendo por las distintas delegaciones, hablando con los técnicos, con los funcionarios, para engrasar la máquina y ponernos a funcionar desde el minuto uno. Tendremos el pleno de organización, que es el que nombra a los delegados municipales, bien a final de semana, bien a principios de la semana que viene. Y ya a partir de ahí tendrán todas las competencias cada uno de los compañeros. Y mientras tanto, pues me toca a mí ejercer todas las competencias del ayuntamiento. Miguel Rodríguez, el pasado viernes juraba el cargo a las 1 y 10 de la tarde. ¿Qué se sentía en ese instante, en ese momento? Bueno, la verdad es que fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, las cosas como son. Además de cuando vine a hacer a mi hija, distintos momentos de la vida que el Señor te regala. Y este fue uno de ellos. La verdad es que tu pueblo confía en ti para que tú seas el que lo dirija, el que sea el alcalde de Arcos de la Frontera. Pues la verdad es que es un auténtico honor, un auténtico privilegio y todavía me dura esas mariposas en el estómago, ese cosquilleo. Pero a la vez, pues ya paralelamente, trabajando duro y a conciencia para llevar a cabo el proyecto que traemos para Arcos. Tomó la vara de mando del ayuntamiento y miró hacia arriba. ¿Para quién va dirigido? Efectivamente, bueno, la enseñé al pueblo, a todas las personas que estaban allí, también se la dirigí a alguna gente que están arriba, que al fin y al cabo también han aportado para que yo sea la persona que estoy hoy y que haya conseguido ser alcalde de mi pueblo. Y en la vida hay que ser agradecido, hay que ser cariñoso. Yo tengo ya mucha gente arriba y también le quería dedicar esta victoria. Decía usted en el pleno de toma de posesión que ya el sábado el equipo de gobierno se reunía. ¿Cómo fue ese encuentro el sábado? Pues muy bien. La verdad que, bueno, pues perfilando los primeros aspectos que tienen que saber, porque hay gente que han gobernado antes y gente que no. Y había que, bueno, pues darle unas pinceladas mínimas de algunas cuestiones que tienen que saber cuando llegue a la delegación. Y demás, y trazando también ya pues algunas líneas estratégicas de cara a lo que es el verano, porque tenemos el verano, ya estamos en verano y tenemos muchas cosas que hacer que no están organizadas, que nos toca a nosotros y que las vamos a hacer con todo el gusto del mundo, pero tenemos que correr bastante para poder hacerlas. Así que, bueno, fue una reunión pues muy motivadora, porque la verdad que los compañeros están muy motivados, tienen muchas ganas de trabajar y eso es importante, tiene energía. Hablaremos del verano dentro de unos minutos. Entonces, el pacto, ¿cómo marcha en estas primeras horas? Pues muy bien, el pacto marcha estupendamente bien, el entendimiento estupendo. Y hay cosas que tú las ves desde el principio, yo te digo desde ya, que no va a haber ningún tipo de problema en estos cuatro años, porque hay gente pues muy tranquila, gente muy educada, y que no vamos a tener ningún tipo de problema para entendernos y para gobernar juntos y para poner arcos en marcha. Leopoldo es el mayor de los concejales, ya tiene sus tablas, está jubilado, pero bueno, ya tiene su base de conciliación, podríamos decir. Claro, es decir, Leopoldo es una persona experimentada en la vida pública, una persona con conocimiento y una persona que viene aquí de una forma completamente altruista, porque es una persona que está jubilada y que no va a cobrar del ayuntamiento. Cobrará, imagino que por algún tipo de asignación que corresponda, o por algún órgano colegiado, pero no va a tener ningún tipo de retribución por el cargo que va a desempeñar. Por lo tanto, pues me tranquiliza también esto, ¿no? Una persona experimentada con experiencia y que venga de forma altruista te da garantías de que va a resultar un buen trabajo lo que haga este hombre. ¿Ya todos los delegados y delegadas en sus puestos? Bueno, en realidad están teniendo una toma de contacto todavía, ya no son delegados, no serán cuando los nombremos en el pleno que decía de organización, pero bueno, están teniendo sus tomas de contacto y empezando a vislumbrar qué es lo que van a tener que hacer inmediatamente y qué es lo que van a tener que hacer a medio y largo plazo. Por cierto, ¿cómo ha arrancado la mañana del lunes? ¿En el edificio de emprendedores? En Hacienda. En Hacienda, pero no por motivos míos, sino porque tenía que sacar el certificado de representación del ayuntamiento y me tenía que desplazar a Tajerés y luego he estado en alcaldía organizando lo que va a hacer este pleno de organización y corriendo para la radio para poder estar contigo y para poder estar con los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Yo creo que es importante que estén informados, que escuchen de la voz del alcalde qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer y aquí me voy a tener a vuestra disposición siempre porque creo que es muy importante que nuestra gente sepa, como decía, qué es lo que hacemos desde el ayuntamiento. Por cierto, no sé si Miguel Rodríguez se plantea tener la entrevista habitual del alcalde que tenemos aquí todas las semanas como desde la época de armario venimos haciendo. Yo creo que sí que es importante, todavía no hemos entrado a bilimir temas de comunicación, pero creo que sí que es importante para que los vecinos tengan ese contacto con el alcalde y tengan la oportunidad de preguntar y también de conocer, como decía antes, qué es lo que hacen y qué es lo que van a hacer. De todas formas, conmigo van a tener contacto directo porque yo voy a ser un alcalde que me van a ver por la calle y además ya los vecinos que hayan, hay muchos vecinos que estos días han paseado por las calles del centro y han estado hablando conmigo, se han parado y no van a tener ningún tipo de dificultad de acceder hacia mí porque yo soy una persona de contacto, una persona que le gusta estar con la gente y lo practico porque es que es mi forma de ser. Indistintamente, pues claro, aquellas personas que tengan más dificultad para desplazarse por las calles por las que solemos estar, más que nada por donde están las instituciones, pues tendrán la oportunidad de poder hablar con el alcalde o la oportunidad de escuchar al alcalde desde las ondas de Radio Arco y desde las ondas también de otros medios de comunicación locales, por supuesto. Bueno, pues ya coordinaremos ese día ahora para que la gente, la población, sepa cuándo estará aquí el alcalde. Por cierto, alcalde, ¿ya ha visitado todas las dependencias? No, no las he visitado todas porque es que no he tenido tiempo y le pido disculpas a aquellas dependencias municipales que todavía no he podido ir porque es que no he tenido tiempo. La gran mayoría, sí es verdad que he estado en ellas, he estado saludando a los trabajadores municipales, pero hay algunas que no me han dado tiempo todavía, como por ejemplo el almacén municipal. Me estoy acordando ahora que tendría que haber ido y es que no me han dado tiempo. Vamos, en esta semana terminaré estas rondas de visitas. Además, yo me comprometí a varias cosas que iba a hacer nada más llegar al ayuntamiento y una de ellas era sentarme con los trabajadores municipales. Y esta reunión la vamos a preparar para mí pronto para poder tener ese contacto con los trabajadores municipales y que ellos nos cuenten y también nosotros les contemos a ellos. Por cierto, dentro de esa toma primera de contacto, ya con las delegaciones que habéis citado, ¿cómo ha sido el trato? Muy bien, estupendamente. Aquí hay gente estupenda, gente trabajadora, gente muy educada. La verdad que es un trato muy cariñoso y de lealtad entre los trabajadores y demás. Yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema, ni con ellos ni ellos con nosotros, porque nosotros somos gente que nos gusta el trato directo, el trato con cariño, y ahí no van a tener ningún tipo de problema con nosotros. ¿Las cuentas municipales, cómo están? Bueno, estamos estudiándolas todavía, porque, en fin, hay que ver algunas cuestiones, pero estamos en estudio, ¿vale? Tenemos que, cuando demos una explicación sobre ellas, tener un análisis, pues, estricto del estado actual de las cuentas. Esta misma mañana estábamos recogiendo documentación que queríamos estudiar y esta tarde nos pondremos a ello. Su mano derecha, Inmaculada Alba, ¿qué tal? Isma es una tía extraordinaria, va a ser una pedazo de delegada. Ella va a llevar fomento y personal, pero también va a dirigir el área de economía del ayuntamiento. Por lo tanto, va a tener una gran responsabilidad. Y yo estoy muy tranquilo, con que sea ella quien desempeñe estas funciones, porque es una persona con una capacidad tremenda, con una formación muy buena, y luego es una persona extraordinaria a nivel personal. Por lo tanto, estoy muy tranquilo de poder tenerla a ella, al igual que el resto de compañeros, Irina, que va a llevar Hacienda, Nieves, que va a llevar Turismo, en fin, todos los compañeros que llevo, tanto los que vienen del Partido Popular como los que vienen por la parte de ahí, pero estoy muy tranquilo, porque son gente muy seria, gente con capacidad para desempeñar la labor que tienen. Isma, aparte, va a ser la portavoz del Grupo Popular en el Pleno del Ayuntamiento. A ver cómo torea, ¿no? Bueno, tendrá que aprender. Esto es la vida, como todo es aprendizaje, y yo aprendo todos los días, así que ella también tendrá que ir aprendiendo a desempeñar esta la voz de portavoz en el Pleno Municipal. Ella también, la suerte que ha tenido es que ha estado también en el Ayuntamiento, conoce más o menos el funcionamiento interno del Ayuntamiento. Efectivamente, ella conoce bien el funcionamiento, conoce a los trabajadores, y sabe bien cómo funciona la Administración, que es muy importante. La Administración tiene un funcionamiento completamente distinto a la empresa privada. Tiene otros protocolos, tiene otra reglamentación, y es importante conocerlo para saber cómo funciona y poder trabajar y dirigir dentro de ella. De acuerdo. Alcalde, ¿hablamos de problemas? Bueno. ¿Hablamos del Ayuntamiento, del verano, de las piscinas, del tiempo de ocio? Lo que tú quieras. El tiempo que tenemos estoy a tu disposición. De acuerdo. Bueno, si hay una cosa que me gustaría decir, porque yo soy una persona con la que me gusta cumplir, y es que dije, otra de las cuestiones que dije que iba a poner desde el minuto de trabajar era con el convenio de la verbena. Y le puedo decir a los vecinos de la verbena que ya estoy en contacto con la Junta de Andalucía para ver el convenio, modificarlo a los extremos que hayan, modificarlo y firmarlo lo antes posible. Así que mi compromiso ya se está ejecutando, y estamos hablando con la Junta para que este convenio vea la luz lo antes posible, y podamos ver esas vallas leoneras de la verbena quitada, la verbena limpia, las calles transitando los vehículos, las personas, y convertir ese desastre de urbanización que hay ahora mismo a nivel público, porque es cierto que, aunque se hayan movido los edificios, el entorno está bastante dejado, pues tenemos que ver pronto esa dejada convertida en una barriada limpia, en una barriada accesible y cómoda, y que sea la envidia de los vecinos que viven allí. ¿Es uno de los temas que más le preocupa? Claro, me preocupa por los vecinos, fundamentalmente, porque es cierto que lo que nos dicen es que las guías que hay no se han movido, bueno, la parte que se ha movido, se ha movido para bien, por lo tanto no me preocupa el movimiento, me preocupa la habitabilidad que tiene actualmente la zona de la verbena, que estamos hablando de que está llena de hierba por todos lados, inaccesible, en definitiva no es un lugar cómodo para los vecinos de aquella zona ni para los niños poder disfrutar. Allí los niños de la verbena son unos privilegiados por el lugar en el que viven, pero si el lugar en el que viven está en condiciones para que puedan vivir, por lo tanto tenemos que ponernos cuanto antes a funcionar para que la verbena, pues, esté en condiciones normales y esté funcionando. Además de lo que es el entorno de vivienda, también, por supuesto, el parque, que el parque hay que ponerlo de nuevo en valor, hay que arreglarlo y que sea, pues, un sitio de esparcimiento y un sitio natural y de ocio para todos los vecinos de Arco. Alcalde, sé que le gustaría sacar temas adelante rápidamente, también hay que esperar a que Diputación se conforme, en definitiva, poco a poco, ¿no? No es tan rápido como se piensa, ¿no? Bueno, poco a poco, pero tenemos que, no tenemos tiempo que perder. Yo con la verbena me he puesto ya, ya la Junta de Andalucía funciona estupendamente bien y se prestan a trabajar con nosotros y este es un tema, por ejemplo, de lo que quiero sacar inmediatamente. Un tema, un asunto, bueno, de urgencia máxima, pues la velada de las nieves, que la tenemos aquí encima y ya estamos preparando también la velada para tener una velada especial. Este año va a ser una velada particular, lo tenemos que saber todos, entre otras cosas, porque tenemos la plaza del Cabildo levantada, por lo tanto, tendremos que cambiar la ubicación de la velada y tendremos que adaptarnos a tener un año un poco especial en ese sentido. Pero bueno, intentaremos compensarlo con un buen cartel y con todos los mimbres para que podamos disfrutar de un día tan importante en arco, además de lo que es más importante que es la procesión de Nuestra Señora de las Nieves. ¿Ha pensado ya dónde se va a celebrar la velada? Yo lo tengo prácticamente claro, lo que pasa es que tengo que, todavía hay que verlo con otro técnico y demás, pero lo tengo prácticamente claro. En la semana que viene todo lo podrá contar, si quieren. De acuerdo. En la semana que viene conoceremos dónde se celebra esa velada de las nieves, esa nueva edición. El verano está a la vuelta, bueno, ya estamos en verano, pero a la vuelta de la esquina la zona ya de ocio a partir de julio y agosto, ¿le dará tiempo poner en marcha iniciativas que venían en el programa electoral? Por supuesto que sí. Nosotros, además soy contundente en mis respuestas. Los jóvenes de arco y los menos jóvenes van a tener alternativas de ocio en arco este verano. Evidentemente, y además todo el mundo lo sabe, no nos va a dar tiempo a podermos organizar lo que nos gustaría porque estamos ya prácticamente en julio. Pero bueno, tenemos dos meses ahí por delante donde nuestros jóvenes y donde la gente menos joven van a tener sitio para poder disfrutar en arco de la frontera en verano. Un CIS rotundo. Se decía por parte del equipo de gobierno que los jóvenes y los mayores iban a ser protagonistas. En este caso, la juventud puede adelantar sobre esa oferta de ocio que va a ofrecer. Como te puedes imaginar, desde el viernes hasta hoy no nos ha dado tiempo todavía a esclarecer exactamente qué es lo que vamos a hacer pero van a tener actividades musicales por supuesto y van a tener alternativas para poder disfrutar y no tener que salir de arco en verano. Yo me comprometí con los jóvenes y voy a cumplir con ellos. No lo dije en campaña nada más. Me voy a comprometer con la gente joven para que tengan en arco alternativas y disfruten. ¿Qué ocurre? Que es verdad que este año no nos va a dar tiempo a lo mejor a tener toda la oferta que nos gustaría para ellos pero sí vamos a tener algunas cositas para que se vaya viendo que estamos por la labor de hacer cosas para ellos que son muy importantes para nosotros. En cuanto al ocio se refiere también la piscina municipal está todavía cerrada. ¿Cómo van las gestiones para arreglar y reparar ese motor que le falta el vaso grande? Ha sido una de las cosas que no hemos encontrado que no estaba bien pero en fin vamos a hablar en positivo vamos a hablar de forma constructiva y estamos trabajando todo lo que podemos para que a final de semana probablemente se inaugure la piscina municipal. ¿A final de semana? ¿De esta semana? Sí, probablemente. Probablemente a final de la semana ya anunciaremos que la piscina municipal de Arco funcionando que ya tendría que estar funcionando pero es lo que nos hemos encontrado. Sí, porque se han retrasado incluso hasta los cursos de natación, etc. Efectivamente, no pudiendo funcionar ha sido un problema de la depuradora ha sido un problema de la depuradora que no estaba en condiciones pero es un problema que lleva meses que sabían que estaba mal pero bueno el momento es ahora y hay que trabajarlo ahora y a final de semana probablemente tengamos la piscina municipal funcionando. Donde sí se espera mucha aglomeración es en la playita la playita del Santiscal que bueno, cada verano triunfa y este verano no va a ser menos. La playita es cierto que se ha convertido en un equipamiento imprescindible en Arco y además todo el mundo lo comenta todo el mundo lo sabe y es un sitio pues muy cómodo para que estén las familias para que vayan los jóvenes también a disfrutar y tendremos que darle más contenido tendremos que darle más contenido para que los jóvenes también tengan allí pues como decía una oportunidad alternativa y distinta para poder disfrutar en verano. Entonces la playita que duda cabe que se ha convertido en un equipamiento imprescindible muy familiar porque por las mañanas y por las tardes hay muchísimas familias pero vamos a intentar por las tardes por las tardes noche que los jóvenes también tengan ahí algún fin de semana pues alguna oportunidad de ocio y demás. Gobierna en el segundo municipio más grande de la provincia de Cádiz Arcos de la Frontera más de 500 kilómetros cuadrados de municipio todavía incluso le quedará por visitar hasta la barriada ¿no? Bueno, yo conozco Arcos bien Sí, lo conoce pero como alcalde digo como alcalde Ah, como alcalde no, como alcalde efectivamente no me ha dado tiempo a pasar por todo el pueblo el pueblo es muy grande y poco a poco iremos además todavía antes de salir tenemos que terminar de organizarnos y ya hay muchos vecinos pidiéndonos cita y les he pedido un poco de tranquilidad entre otras cosas porque todavía no estamos organizados nosotros mismos así que cuando estemos organizados pues ya empezaremos a darle normalidad a la gestión y al funcionamiento de al funcionamiento nuestro pero si es verdad que yo voy a llegar a todos los puntos de Arco y además lo dije yo voy a estar en la calle voy a estar en las barriadas voy a estar en los barrios que es donde se construyen los pueblos y voy a estar desde el primer hasta el último rincón de Arco entre otras cosas porque a mí es que me gusta a mí es que me gusta ese contacto con la gente me gusta visitar mi pueblo porque mi pueblo a mí es que me encanta por lo tanto voy a estar en la calle visitando cada punto y cada lugar de Arco de la Frontera todavía no hemos dado tiempo a visitar absolutamente nada y todavía tardaré unos cuantos días o incluso alguna semana en poder darle normalidad a esto porque acabamos de aterrizar y como es normal pues tenemos que hacerlo poco a poco pero con un paso firme será un alcalde de calle le veremos en la calle ¿no? efectivamente lo decía antes en el despacho hay que estar porque hay que recibir a la gente hay que tener reuniones y hay que gestionar pero creo que es importante que los vecinos nos vean fuera nos vean cara a cara y nos puedan trasladar cuáles son sus demandas para que de esta forma pues desde las distintas delegaciones poder asistirlas en la medida de nuestras posibilidades me comentaron que va a usted a darle un reducido especial al casco antiguo quiere otra vez de nuevo fomentar lo que es el ayuntamiento aquí arriba en la zona alta de Arco ¿no? el alcalde va a estar en alcaldía aquí en la plaza del Cabildo eso ya lo he anunciado porque no podemos no podemos estar hablando los políticos de que tenemos que recuperar el casco antiguo que tenemos que ayudar a que no haya despoblación en el casco antiguo y si el primero nos da las pantallas es el alcalde del edificio de la alcaldía pues entonces fíjese usted el ejemplo que estoy dando que estoy dando yo a mí me van a tener aquí arriba entonces vamos a tener las reuniones que todas que podamos con empresarios con colectivos y demás yo las voy a tener aquí arriba porque es una forma de decir que hay administración pública en el casco antiguo si tú vas a cualquier ciudad o cualquier pueblo el ayuntamiento está en el casco histórico y son petonales y tienen que llegar hasta allí pero es que esa ley de sincrasia y eso es lo que hace también a Arco Bonito si hay alguna dificultad especial por algún colectivo pues tendremos que buscar otra solución pero el despacho del alcalde va a ser la abraza del cabildo en la alcaldía ¿y los plenos? ¿Plantea usted de nuevo retomarlos aquí arriba? Es un tema que tendremos que ver es cierto que aquí arriba pues no es accesible porque tenemos unas escaleras muy complicadas no hay ascensores entonces para personas con movilidad reducida pues es más complicado que no es solo para los concejales sino también para la persona que quiera acudir los concejales gracias a Dios están jóvenes y fuertes y pueden subir en más escaleras todavía es para el público sobre todo ¿no? de cara a las sesiones para el público general pues hombre cualquier persona que tenga más dificultad de movimiento pues lo tiene complicado aquí arriba sobre todo en cuanto a las escaleras se refiere pero bueno son cosas que iremos viendo sesiones plenarias por la mañana por la tarde son cosas que iremos viendo claro todavía no tenemos claro ver todo yo le pregunto claro esas cuestiones habla de todo habrá plenos que habrá que hacerlo por la mañana y habrá que hacerlo otros por la tarde lo ordinario que es lo que tú me preguntas pues ya veremos será todos los lunes a final de mes como siempre ¿no? eso lo plantea la secretaría eso lo plantea la secretaría ¿no? del ayuntamiento ¿no? es una decisión nuestra de decisión vuestra del equipo de gobierno bueno en cuanto a la oposición ¿cómo se ha encontrado ese mensaje que lanzaban en el pleno de toma de posesión? bueno yo esto creo que va a dar a callar al público en este caso a apaciguar un poco hombre resulta muy desagradable ¿no? que en una sesión de investidura tenga tenga yo como alcalde recién nombrado que llamar la atención al público pero que tenga que llamar la atención al público porque el público vea que el discurso del del portavoz de la oposición en este caso el señor Gambín fuera desacertado en democracia hay que respetar a todo el mundo pero es cierto que hay momentos y momentos para decir las cosas y yo creo que no era el momento para decir lo que dijo entonces creo que un poco desacertadas las palabras el discurso no era el momento era un discurso institucional era un día en el que se estaba invirtiendo a un alcalde nuevo estaban tomando 21 concejal pues la condición de concejal de corporativo del ayuntamiento y creo que no era el momento de decir que habíamos farceado la realidad en campaña y otras cuestiones que me parecen un poco desacertadas pero bueno como yo en campaña he demostrado a mí no me gusta entrar trapo no me gusta seguir en esa línea de crítica a los demás me gusta seguir una línea respetuosa una línea educada y pensar en positivo lo vamos a dejar como una anécdota de este pleno de investidura cada cual que diga lo que quiera y que haga lo que quiera dentro de lo que la ley nos permite y dentro de lo que la moralidad de cada uno le permite también hacer y nosotros vamos a seguir en esa línea educada en esa línea pues correcta trabajando por nuestros vecinos y los demás tendremos que atenderle y prestarle la atención que se merezcan pero sin prestarle más de la cuenta se atrevió usted en el pleno a lanzar el mensaje al público el discurso institucional no escrito sino desde el corazón yo creo que esa ha sido la primera vez en la historia que ha ocurrido y estaba un poco nervioso por ello porque digo hombre un discurso institucional un discurso en el que te acaban de investir alcalde que menos que corresponder con pero no sé es una forma distinta de verlo entre otras cosas porque me gustan los discursos con más frescura un discurso tan enlatado tan serio tan bloqueado al final acaba aburriendo el público acaba mirando el móvil que es lo que ocurre al final y yo tenía muy claro que si estaba más tiempo estaba más tiempo si estaba menos tiempo estaba menos tiempo pero las cosas que quería decir las dije y creo que no ha salido mal del todo por lo tanto es una forma distinta también de comunicar una forma distinta de dirigirse a los vecinos y a las vecinas crea más expectativas ¿no? más expectativas o por lo menos lo tiene no sé yo lo veo más auténtico no quiero decir que los demás no lo fueran ni muchísimo menos pero me parece que ese discurso espontáneo al fin y al cabo es lo que tu cabeza está pensando y lo que tu corazón está queriendo decir que es lo que yo quise decir el viernes en el pleno por eso no lo llevaba escrito pero te reconozco que estabas un poco nervioso porque no sabía cómo iba a terminar de salir del todo de todo el discurso no es el mismo Miguel Rodríguez de ahora que de hace varios años cuando arrancó en el mundo político que también costaba ¿verdad? costaba como todo el mundo como cualquier locutor como cualquier persona que se enfrenta al público incluso en ruedas de prensa que costaba al principio pero bueno las tablas las da el tiempo y la experiencia ¿no? hombre por supuesto esto es un entrenamiento es como todo esto al fin y al cabo es como el deporte aquí es cuestión de entrenar y cuanto te refieres a la oratoria en este caso a la comunicación yo siempre cuento la anécdota que tú te acordarás que yo me quedaba bloqueado en la rueda de prensa y como erais medios de confianza tanto la radio municipal como el resto de medios en alguna ocasión tenía que pedirle por favor que parase de grabar y empecé otra vez porque me ponía muy nervioso y no podía continuar con la rueda de prensa cuento esto para que los compañeros que estén empezando para otra gente que a lo mejor tengan que enfrentarse en un momento dado un alumno que tenga que enfrentarse por ejemplo a una exposición oral que no se preocupe que yo mismo hace unos años me temblaba la voz muchísimo y tenía que parar incluso alguna rueda de prensa para continuar que esto es cuestión de entrenamiento cuestión de trabajo y ya está yo no me arrepiento yo lo cuento como cosa curiosa como cosa incluso graciosa no veo a nadie es positivo es positivo que nadie es un superhéroe aquí todos somos personas que nos equivocamos que tenemos defectos y que tenemos que aprender a corregirlo y a mejorar incluso para sus futuros delegados que bueno que todavía estén verdes entre comillas claro esta historia la conocen es lo primero que les cuento para que se relajen un poco y vean que todos empezamos de alguna forma desde cero bueno a la radio le daremos confianza no van a tener problema por aquí van a estar tranquilos Miguel Rodríguez no le queremos quitar mucho tiempo porque sabemos que tiene usted un encuentro ahora una reunión pero eso sí un mensaje al pueblo de Arcos que le diría en este lunes caluroso como se plantea la semana el mes el verano el año en definitiva como alcalde que le diría a la población bueno pues como alcalde decirle que estén tranquilos que estamos trabajando desde el minuto uno la investidura fue el viernes y el sábado tenía a los concejales de futuro gobierno ya trabajando está todo el mundo ya trabajando para tener Arcos funcionando lo antes posible tener un mejor pueblo que el que nos hemos encontrado nosotros hemos adquirido un compromiso muy grande en nuestro programa electoral que vamos a cumplir ya estoy ejecutando algunos de estos compromisos como decía y que estén tranquilos porque tienen un alcalde que va a ser muy trabajador y un equipo de gobierno que van a ser muy trabajadores por lo tanto esta tranquilidad vaya por delante somos gente que sabemos gobernar que sabemos gestionar y que no se preocupen porque lo vamos a hacer bien a partir de ahí van a tener un alcalde accesible un alcalde con el que van a poder hablar en la calle con el que podrán hablar en la radio y un alcalde que va a estar a disposición de sus vecinos decirles que estoy muy ilusionado porque tenemos un buen proyecto tenemos un buen equipo y vamos a poner Arcos en marcha que es lo que veníamos diciendo durante toda la campaña electoral en cuanto al verano me comprometí a tener ocio vamos a tener ocio estos finos tienen que entender que hemos entrado prácticamente ya en el mes de julio con el retraso que hemos tenido a la hora de poder conformar el gobierno y no vamos a poder hacer todo lo que nos gustaría pero vamos a tener actividades en verano para que puedan disfrutar los jóvenes y los menos jóvenes van a tener una velada de las nieves en condiciones que ya no sé si la semana que viene nos podremos ver ya y os adelantaré cómo va a ir la velada de las nieves porque va a tener ciertas novedades que creo que van a ser muy interesantes sobre todo el tema en relación al aspecto más cultural y en definitiva bueno porque estamos ya desarrollando muchas cositas que creo que les van a gustar a nuestros vecinos y vecinas y estamos trabajando en las cosas importantes que tenemos que poner a funcionar para que no nos haya escuchado antes y se conecta a la radio ahora la piscina municipal abrirá probablemente a final de esta semana o principio de la que viene pero probablemente a final de esta semana que ya lo haremos público para que ustedes mismos también lo contéis y nuestros vecinos sepan a partir de cuando pueden ir a a darse un refrescón a la piscina municipal de Arco de la Frontera y que vamos a trabajar desde el corazón vamos a trabajar también con cabezas y vamos a trabajar por Arco que es lo más importante la clave del éxito de un pueblo es que su gobierno sea trabajador y eso lo van a tener aquí nadie consigue nada sin trabajo nosotros vamos a trabajar duro para que Arco de la Frontera esté en el lugar que se merece esta mañana cuando anunciamos su entrevista de las 12 nos comentaba una mujer nos llamaba y nos decía que si podía bajar usted la temperatura de la calle bueno yo hablaré hablaré con el consejero de medio ambiente a ver si tiene un mando un mando a distancia grande que pueda bajar un poquito la temperatura delegado de medio ambiente es Leopoldo el delegado de Leopoldo hablaré con Leopoldo a ver si compramos un mando a distancia para bajar un poquito la temperatura de la calle le daremos caña a Leopoldo mañana por la mañana yo decir hombre recomendar que tengan cuidado porque estos días de calor provocan muchos accidentes sobre todo en personas ya de una cierta edad hay que hidratarse hay que beber mucho mucha agua y nada a cuidarse mucho que estos días de calor no son para para ponerse más de la cuenta Miguel Rodríguez alcalde de Arcos estará con nosotros ya usted cuando coordine en su agenda cuándo va a ser la entrevista aunque quizás ya después de las vacaciones de agosto ya quizás en septiembre comencemos con el curso político a hacer la entrevista si le parece bien y ya en verano tiene usted más tiempo para muy bien lo que sí bueno no me importaría que nos viésemos en alguna ocasión más antes del verano porque yo me estoy trabajando igualmente por lo menos para adelantar a los vecinos programación de la velada de las nieves y estas cosas y programación de verano que creo que es importante bueno a mí ya o al delegado que le corresponda tampoco lo vamos a hacer nosotros todos de acuerdo mucha suerte en esta nueva andadura muy bien y nos veremos por Arcos muchas gracias buen día buen día